Transfirmando Música Aprueban regidores presupuesto de fortalecimiento para el 2012 En asamblea se presentó el presupuesto de fortalecimiento a ejercer en el presente año Dado lo anterior y ante la comparecencia del Contralor Contador Público Ricardo Morales Tanaka Y el Tesorero Contador Público Víctor Manuel Hernández Obregón Quienes explicaron ampliamente los rubros de este punto una vez analizado el presupuesto Fue autorizado por el Cabildo por mayoría de votos Próximamente se verán otro tipo de acciones para los barrios y colonias del municipio de Musquiz Tras apoyar a los regidores que la aplicación de los recursos se canalicen a las áreas de mayor prioridad Programan obras a realizar durante el 2012 El presidente municipal presidió la primera reunión ordinaria con representantes del Comité de Plenación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM Referente a la presentación de la Propuesta de Infraestructura Social Municipal 2012 Esta sesión se llevó a cabo en la sala de Cabildo Ahí, el Edil expresó a los presentes que el Fondo de Infraestructura disminuyó a por lo menos 8 millones y medio de pesos De un total de 14 millones que se tenían en el 2011 Lo anterior por la disminución en recursos que obtuvo la Secretaría de Gimnasios en el Estado de Coahuila Según la explicación de los representantes de esta dependencia Sin embargo, en las obras a realizarse en este año destacan pavimentaciones, drenaje, agua potable, electrificaciones, etc. Otorga DIF Estatal y DIF Musquis Lentes a Niños de Primaria y Secundaria A través del programa Ver Bien para Aprender Mejor La Presidenta del Sistema DIF Municipal y el Presidente Municipal Entregaron 260 lentes a estudiantes de Primaria y Secundaria que radican en el municipio de Musquis Y que tienen problemas de agudeza visual Esta acción que puso en marcha durante el mes de enero del presente año En el desarrollo integral de la familia en el Estado de Coahuila En coordinación con el Gobierno Municipal Mediante la aplicación de exámenes de la vista Lo encabezó el Dr. Héctor Franco López Director del DIF en Coahuila En representación del Gobernador del Estado En este municipio fueron beneficiados 260 alumnos Con la entrega de lentes completamente gratis Entrega Estado y Municipio Becas Estudiantes de Tecnológicos Con la participación de autoridades municipales, estatales, docentes y alumnos Del Tecnológico Superior de Musquis y la comunidad en general Se realizó la entrega de 70 becas pronaves a los jóvenes profesionistas Este evento fue presidido por el ingeniero José María Frauto Siller Secretario de Educación en el Estado En representación del Gobernador de Coahuila Acompañado del Presidente Municipal Dr. Cipriano Antonio Portales Y su esposa Marta Catalina Llanas de Portales Presidenta del DIF Municipal Celebra DIF Día de la Mujer con Damas del Voluntariado del 14º Regimiento Como parte de las festividades organizadas por el desarrollo integral de la familia Al celebrar el Día Internacional de la Mujer Cati de Portales, Presidenta del DIF Convivió con damas integrantes del voluntariado del 14º Regimiento de Caballería Motorizada Siendo la anfitriona la señora Guadalupe Rodríguez de Contreras Esposa del coronel Jaime Contreras Chávez Con un desayuno inició esta actividad donde por lo menos 40 damas de caza festejaron su día Transformándonos Contreras Chávez Contreras Chávez Contreras Chávez